Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 4 de lo mejor de los suscriptores La siguiente jugada nos la manda LetalStyle con un Sion a D Ese personaje que es más difícil de ver que hablar con Dios Vamos a ver como va la jugada Madre mía, vaya hostia el loco, si es que no le baja la vida, no me jodas Mira, pin, pin, pin Es increíble, pava, no sabe lo que es el Illnite, el otro equipo Ahora ese, pum, pum, pum Reventado, Dios mío, ahí queda uno, a ver Pa, pa, toma por culo de enano, pin Cuadra kill La siguiente jugada nos la manda Game Over Y vamos a ver que es lo que puede llegar a hacer con nuestro amigo Brola Se va a enfrentar a los tres, pero tú estás loco ¿Cómo te vas a enfrentar? Flipado ¿Qué? Madre mía, le da al gato mojado Pum, 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 en toda la cara, reventado Se está volviendo loco, se vuelve loco Pura, toma por culo doble Game Over, joder, destrozado loco Con todo lo gordo, con todo lo gordo te voy a dar Ay Dios mío, que me matan Madre mía, cuadrupli, cuadrupli, cuadra kill Muy bien, la siguiente jugada nos la manda Lordito Con nuestra diosa Oriana Perdón, voy a tomarme la pastilla Ya estoy aquí gente, vamos a ver como va el tema Venga, pasa la pelotita loco, pasa la pelotita Pasa la pelotita Pum, uno por ahí Vamos a ver los siguientes Pelotita, pum Y pa, en otro Vamos loco Triple Y asesinato cuádruple De Oriana La siguiente escena De la mano de Kento 12 Con Jin Sao El personaje con más cojones del LOL Vamos a ver Qué tal es la jugada Aquí en medio Se tira ahí con unos tres Y pa, tiene un teammate Se va cargando a uno Yo no sé qué está pasando exactamente Pero va muriendo Otro La rata Uy, desaparece Y fin Y de esta manera Pues coño, qué va a ser cuadra kill Estamos en episodio 4 Qué cojones esperas Un pentas Siguiente escenita De Sidiox Con Shibana La dragona impostor Se va un poquito hinchada Me han dicho Vamos a ver la jugada Que se pone a dar hostias a mansalva Va por Janna Y a full, pum Destrozadita Y va por Corki Y pum A tomar por el culo Y Jax Pa Con el tuyo tengo A ver Nautilu Y fin Triple Y queda casi o fea Básicamente le dura Pum Pum Dos tortas Asesinato Cuádruple La siguiente escena Es de Dark Souls El number one Con Darius El personaje más difícil De todo el juego Por poco Vamos a ver La jugada Aquí empieza a darles Con el gran daño que tiene Que está poco Lo han dicho Trae Pin Ulti Pum A casa Y ahora Que hará lo siguiente Vamos a ver lo siguiente Te tiro la R La R Otra R Otra R Otra R Y pum ¿Dónde está Darius? Ha desaparecido Como un pero Eh ¿Dónde está Ola? ¿Quién cojones es este? Bueno gente Lo dicho Con esto vamos a terminar Con el episodio 4 De lo mejor de los suscriptores Muy pronto el 5 ¿O no? Para apoyar esta sección Ya sabéis Podéis darle a me gusta Y demás Y nada pues Nos vemos